Lo único que tienes que hacer es despedar hasta que estén programados en el pelo mío. ¡¿Esto cuánto tiempo no va allá?! ¡Está horrible! ¡Mira que ya apareció! ¡Upa, upa, señor Alex! ¡Dempieza, Alex! ¡¿Te chucó mi dedo?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Nos vemos! ¡Penóveros gigantes! Mientras dormían, simplemente lo trajimos a nuestro pequeño. ¡Ricón! ¡Bienvenidos! ¡No van a arrascar! ¡¿Van a gue? ¿Qué? ¿Hm?